Este próximo mes de noviembre, del 17 al 22, tenemos el Campeonato Nacional del Malambo Femenino en la ciudad de Carlos Paz. La Academia Moreno del Valle tuvo la suerte de hacer el preselectivo acá en nuestra ciudad de Catamarca y tuve la suerte de pasar a las instancias finales en el Campeonato Nacional con cinco rubros y bueno, queremos ir a representar de la mejor manera nuestra provincia, obviamente nuestro departamento de Capayán. ¿Cuántas son las personas que van a participar de este evento? Son 28 alumnos, entre la edad de 7 años a 20 años. ¿Y están con estas jornadas solidarias juntando fondos? Sí, bueno, mi academia es muy de escasos recursos, algunos chicos, mi academia alberga chicos de Capayán, Huillapima, San Pedro, Concepción, Miraflores, al ver que se nos hace muy cuesta arriba, ver si podemos conseguir este objetivo, para nosotros es muy importante llegar ahí, se nos hace muy difícil poder llegar ahí, entonces nosotros apelamos a la ayuda de los que nos quieran, nos pueden ayudar, si nos podrían hacer el favor. ¿Cuál es el costo que tienen en cuanto a presupuesto de traslado, hospedaje? Bueno, otro, un colectivo para ir acá a los panos cuesta 450 mil pesos, tenemos también un gasto de hospedaje que sería de 300 mil pesos, y bueno, hay otros gastos también importantes como ser la comida y todo eso para los chicos. ¿Hasta el momento recibieron la ayuda o por lo menos el compromiso de alguien? Hasta el momento ayuda de ningún tipo, sí hay compromiso de personas que nos dicen que nos van a ayudar, pero por el momento no nada concreto, nosotros si bien el grupo de padres, el grupo de chicos están trabajando con cifras, beneficios, bingos, todas esas cosas, pero hasta el momento no tenemos nada de eso. Para las personas que están viendo esta nota, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes o colaborar? Bueno, pueden conectarme al número de teléfono mío, 3834-91-6782, para cualquier tipo de ayuda, nosotros les podemos pasar un CBU para que puedan ayudarnos de alguna forma, o si tienen alguna noticia de si nos podrían colaborar con algún colectivo, o alguna cosa, sería bienvenido, todo suma.